buenas tardes señores otro vídeo más para enseñarles explicarles he trabajado un par de días para para más o menos ubicarlos en que conste en que estamos para realizar los viajes de acuerdo a lo que nos cobran ahora les voy a explicar qué viajes tienen que tomar que tienen que tomar en cuenta con el viaje la hora también el que toman el viaje así es que eso se lo voy a explicar en estos momentos vean esta es una persona que prime es un primer viaje que pide es novato ahorita la empresa está invirtiendo mucho en publicidad para que hay nuevos clientes así es que cuál es la diferencia de estos viajes si está cerca está bien es novato lo puede llevar hable con la persona que lo ubique está muy cerca pero este viaje dice que está a 4 está pagando a 10 centavos el metro los 100 metros puede ser que que este viaje esté muy bien en 7 dólares si es posible lo mínimo porque para entrar a lo que es la carretera troncal del norte a esta hora que son las 5 de la tarde es difícil y usted tiene que dar la vuelta al retorno a la troncal tomar en cuenta que usted puede regresar sin viajes porque subiendo puede agarrar viajes quizás en atlacat o cercano unos 5 kilómetros adelante así es que eso tampoco le va a garantizar a usted otra cuestión en tomar en cuenta verdad si es que eso sería una cosa creo que eso lo llevaron creo que no sé por cuánto pero aquí le vamos a explicar esto otra cosa de la señora está pidiendo parrilla a donde es muy difícil tener una parrilla pero hay personas que la tienen lo mínimo que puede cobrar por la hora está muy bien en 6 67 15 está muy bien porque en 20 minutos el que acabamos de ver era casi 35 perdón es esta 10 minutos el punto es la distancia donde estoy yo al punto a donde está el cliente 10 minutos puede ser que eso con usted ponga way si le cambia y le parezcan 15 porque tiene que dar una vuelta donde la aplicación no lo ve así es que eso usted no le va a poder permitir le pone 5 siempre le va a llegar tarde mejor ponerle 10 el cliente acepta pues está dentro del término pero si le espera cinco minutos más el cliente no es muy bueno la aplicación se va a no se va a poner muy bien en ese sentido bien este viaje está muy bien pagado en 9 dólares pero lo máximo son 88 10 eso es lo máximo que usted puede poner porque eso le puede decir ahorita 54 minutos pero puede ser una hora 10 puede ser una hora 20 todo puede cambiarse eso tiene que tomar en cuenta mucho primero segundo esta persona ya está subiendo poco a poco ya agarrar estos viajes no funcionan por el tiempo señores puede estar muy cerca y todo pero recuerde que quizás para dónde va la persona puede llegar rápido pero para salir con viaje de ahí donde va a dejar la persona que es muy lejos que cuesta que salgan bien entonces eso tiene que tomar muy en cuenta así que a buenas horas pico es bien difícil que que las personas les agarren los viajes porque casi nadie quiere ir a esos lugares así es que siempre a esta hora ponga la alta siempre ponga la tarifa alta porque eso no se lo reconoce a la persona la persona eso pacto ustedes sólo quiere pagar así es que eso tengan lo muy en cuenta es mejor no moverse mucho pero no ande perdiendo el tiempo ni la gasolina vea que ahorita estamos pagando exactamente eso voy a explicar tengo 578 creo que tengo tengo para hacer unos 40 dólares más o menos como puedo sacar eso menos tiene y qué qué que dividir o mejor se multiplicar para por cada viaje si el viaje le salen 4 dólares por ejemplo tiene que poner 4 por 10.69 por ciento busque y el por ciento en su que creo en su calculadora y le va a salir similar a veces un centavo menos o justo porque él no cobran centésimas por el momento así es que le va a cobrar como 5 centavos de descuento del iva y lo demás va para el viaje pero siempre va incluido en el viaje así es que eso sería señores un segundo un vídeo corto para saber cómo tiene que trabajar porque tiene que trabajar así vea aquí está vean señores aquí dice no perdón 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 aquí se vea por un viaje de 4 dólares el pago de in driver 38 centavos el iva 0.05 centavos perdón 0.05 centavos adentro los 38 ya está eso tiene que poner 38 39 40 41 42 43 centavos y usted hace la conversión son 43 centavos que le está cobrando del 10 por ciento del 10 por ciento punto 69 se lo vamos a enseñar en la calculadora para que ustedes lo vean cómo es esta madre 4 por 10.69 vean 42.7 ello lo está así lo está acercando en 43 en 43 exacto como estamos 38 39 40 41 contra 43 los mismos centavos que les estoy indicando acá vea y así va poco a poco estos se los van descontando del pago de 8 dólares que le hice tengo de saldo 528 de ahí se le va a ir descontando las demás cosas así es que eso sería señores para que ustedes tengan en cuenta en cuanto tienen que hacer los viajes más caros a qué horas porque es muy difícil llegar señores la gasolina está muy cara y hay que estar pagando a cada rato para recargar así es que así se tienen que ver todos los viajes vean de tres mínimos para arriba la gente no puede estar pagando tan poquito por cada servicio ustedes están dando se está tardando demasiado por lo menos tienen que hacer carreras de 5 67 dólares para que ustedes resulte porque si no está muy difícil usted está está devaluando su carro y cuando el carro le venga a fallar usted no va a tener ni para echarle gasolina por lo menos podría comprar el repuesto hace que tenga muy en cuenta de esos niveles por favor pasen una buena tarde no le digo que guardar un viaje ahorita porque está muy loco agarrar viejas ahorita no están pagando un montón pero es un gran tráfico si es que mejor esperar de 5 a 6 o 7 para que baje el tráfico de 10 7 empezar a trabajar 7 8 9 10 3 horitas más así es que eso sería una pequeña explicación de cómo cuándo y por qué cobrar tanto señores vean para los que es a popa siempre van a cubrando 9 dólares señor porque el tráfico parece dolor y cuesta llegar hermano así es que vean voy a ir atrás de la asamblea se vieron uber y quiere pagar siete pesos pero en lo que usted le va a echar de gas así es que tengan mucho cuidado piensen muy bien lo que van a hacer no agarren viajes y si ya pactaron un precio mejor ven con el cliente mire no le puedo curar eso me ha fijado que era eso y cancele lo bajo o vea si lo lleva en el camino tal vez algo más pero tenga muy en cuenta eso señoras no le cobren más a la gente si no es lo pactado mejor tirar la tarifa alta si lo hace bueno y si no pues lo van a quitar siempre porque la gente se queja después como le digo este viaje son 8 10 lo menos él está quitando a la comisión ellos me viene todavía la aplicación está bien que el máximo fuera men fueran más opcional siempre y dependiendo la hora puede ser que viene bajar a 30 50 centavos o le subiera los 50 pero la aplicación siempre va a ganar en las dos pero lo mínimo siempre tendría que ser 9 dólares en este viaje así que en ese caso la aplicación tiene que ser muy listo en tirar la máxima 8 10 para que le descuenten más o menos 80 centavos por ahí pongan 80 centavos así es que tenga muy en cuenta eso señores por favor muy en cuenta eso de los viajes porque si no usted va a estar trabajando para el otro se lo puedo asegurar así es que vean este está algo cerca pero este está muy rata es el que pero vamos a tirar al máximo a ver si lo agarra no se mueva mucho si no es por lo que en realidad vale el servicio hagan el favor saso por favor porque se está complicando la gente y no sabe que está trabajando para el santo así es que tengan mucho cuidado es un pequeño bueno es un vídeo algo largo pero les estoy tratando de explicar para que ustedes no digan nada que esto no da si no da si estás cobrando eso tienes que cobrar más de lo que sale ahí porque la aplicación igual te va a descontar ellos nunca van a perder así es que tenemos que ser muy inteligente así es que es muy muy inteligentes así es que cuídense pasen muy 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 buen día así es que pasen muy buena tarde se cuidan chavos gente espero que les guste cualquier cosa consulten avisen mano en su mensaje yo trato la manera estar ahí muy pendiente de eso así es que tengan una linda noche que le vaya muy bien y por favor si tienen ahí que le manden al código que aparece en un vídeo y mándeme hay unos 8 dólares para poder trabajar en dos días no sea tan rata más si usted ya hizo buena plata mándeme lo dice jajaja vea que estos hijos de madre son 8 dólares mínimos con 8 dólares puede hacer 75 dólares aproximadamente señores en un día o dos días así que métale pongo alemente como decían por ahí y a ver que le va a ir muy bien así es que cuide se puede hacer muy buena noche chao